Entonces, invitamos a todos los consumidores de esta revista a que se sumen a considerar a ViewSonic para sus soluciones. Realmente ViewSonic ha venido trabajando muy fuerte durante los últimos años y estamos posicionándonos más, cada vez más, no solamente en el mercado empresarial, no solamente en el consumo, sino también en la parte de educación. Entonces, invitamos a los clientes, justamente a nuestros lectores, para que se acerquen a VueSonic. Trabajamos con los principales mayoristas en México, Ingram Micro México, Grupo CBA e Incomex. Entonces, nosotros estamos esperando cada vez más clientes y queremos justamente mostrarles este mensaje que tanto nos gusta decir, que vean la diferencia con ViewSonic. Muchísimas gracias. ¡Gracias!